Bueno, y es el tema de Luis Nicor Porán, hablando precisamente sobre lo de Tecachi, que logró el tan ansiado millón de views por esa entrevista. El locutor y productor celebró su entrevista exclusiva con Tecachi, que se llegó al millón de visualizaciones, una cifra muy ansiada, ya que con esto busca demostrar que su canal y su plataforma tiene impacto a nivel nacional e internacional. Vamos a verlo. Bueno, Tecachi le dio la oportunidad a Luis Nicor de haber logrado ese millón de visualizaciones en uno de sus videos, una cifra que él quería muchísimo buscarla o lograrla, y más porque en las redes sociales ayer estaban diciéndole que si no conseguía ese millón tenía que hacer algo, tenía que irse para África o que dejara eso, que se pusiera a vender China, porque la competencia, como ustedes saben, o más bien en Luis Nicor, le dicen que es una persona que le sigue los pasos a los foques y que no tiene una identidad propia, que todo es lo que hace a los foques y él le cae atrás. Pero con esta entrevista de una persona, un personaje tan controversial y que ha dado mucho de que hablar como Tecachi, el tipo logró su millón de views. Entonces, y lo está celebrando por todo lo alto. Celebrando un millón de views, ya tú sabes, su primer millón de views, Luis Nicor porán, ya tú sabes, tu cumpleaños le va a hacer a él a ese millón de views, pero Luis y yo creo que se están metiendo muy hondo, ¿me entiendes? Tirando, estoy tirando gente para abajo, de que no hacen falta, ¿me entiendes? Como que él va a seguir cogiendo ese millón de views todos los días. ¿Bien? Acuérdate que es un contenido con un millón de views, hay gente, Luis Nicor porán, que tienen 15 y 20 y 30 y 100 contenidos con un millón y más de un millón de views aquí en República Dominicana, o sea, que eso tampoco es una cosa del otro mundo. Nos curamos contigo porque tú nunca lo habías cogido, ¿me entiendes? Ahora nos curamos contigo porque lo cogiste y lo quiere poner en toda la valla del país. Y lo quiere es fontear, y está fonteando. Y quiere ponerlo en toda la valla del país ahora, Luis Nicor porán. Un millón de views, un flyer, ay, mi madre. Y está fonteando que fue Conte Cachi, porque tú me dices una gente, ¿quién es la gente más famosa ahora mismo en el mundo? ¿Quién? No sé, no sé. ¿Eh? En todas las redes, vamos, Mr. Beast, por ejemplo. Mira. Luisito Comunica, que estuvo aquí. Si tú me dices con una gente de esa, ok, excelente, pero Conte Cachi.